El chat de la Champions Por fin, mañana es el día Vamos pibes, que esto Champions es nuestra Of course, mister ¿Qué? Si es chino No tengo nada de que preocuparme, no lo entiendes ni a tus jugadores Lo mismo decían los de las Shaxx y vi como les fue Vamos Liverpool, esta Champions es suya Todos los que saben de fútbol, apoyan a Liverpool Ni de coña, a por ellos Tottenham ¿Ya lo ven? Solo los que saben de fútbol apoyan a Liverpool Cuando quieras te doy unas clases envidioso ¡Vaya tonto! ¿Qué se puede esperar de alguien que piensa que es más importante la Premier que la Champions? Sois un gilipollas, Bluff Pero claro ¿Qué se puede esperar de alguien que nunca ha ganado la Champions? Por lo menos yo he llegado a tres finales en los últimos años Creo que tú todavía tenías pelo cuando la ganaste ¡Mira! Tremendo pelazo que tenías, Nini No manches, ese es mi guarrigo Tobal Ya veréis como me termino riendo yo de ti el sábado por la noche, Bluff Les molestaría dejar sus peleas de pibe de colegio para después Este es el chat de la Champions y aquí nadie le importa su rivalidad Calla, coño, que yo me estoy divirtiendo Dejanos que se peleen, boludo ¿Qué? ¿No tienen de otra cosa más aburrida de qué hablar? ¡Ah! ¡Qué aburrido! ¡Claro que sí! ¡De la Europa League! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué tal, tío? ¿Partirás un vacú, eh? ¡Era sarcasmo! ¡Pero qué es esto! ¡El chat de la Champions! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¡Bienvenido, tío! ¡Que de aquí no te mueve nadie! ¡Claro! ¡Siempre y cuando firmes con el Madrid! ¡Claro! ¡Dale por hecho! ¡Pero que vos no te ibas para la Shubi con tu amiga hace reciente! ¡Por mí que se vaya! ¡Pero a la chinada, hija de su puta! ¡Hostia! ¡Pero cómo habéis adivinado hace reciente! ¡Sos todos unos boludos! ¡Mañana es la final de la Champions! ¿A quién le importa en qué equipo va a jugar Sergio Ramos, por favor? ¡Joder! ¡Pues no es mi culpa que sois técnico del Tottenham y Canaí le importa esa final! ¡Ja, coño! ¡Y encima! ¡Pretendéis quedaros a dormir en nuestras instalaciones, cachetino! ¡Vaya pringao! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡De cualquier forma no tienen esperanzas contra nosotros! ¡No cantes victorias antes de tiempos, mané! ¡Anubis castiga a los pretenciosos! ¿En serio? ¡Con razón este año no quede campeón de goleo! ¡Ah! ¡Pero fui nombrado el mejor jugador de Italia! ¡Entonces creo que puedo seguir siendo pretencioso! ¡Sí!